¡No puedes! Estas son las imágenes que estábamos recién mostrando, Luis, gusto saludarlos, buenas tardes. Sería bueno que los diera a conocer más o menos de qué se trata este proyecto innovador, por lo demás que comenzó el año pasado y ustedes lo continúan ahora acá en el estadio La Piscina y con mucha gente que está participando en estas clases de gimnasia de la mano profesora Rosana Hernández. Sí, profesora, bueno, en realidad nosotros durante todo el año, como ya ha sabido por toda la comunidad, hemos estado haciendo actividades deportivas, estuvimos trabajando con tres profesores, haciendo clases tres veces a la semana, haciendo gimnasia aeróbica, haciendo gimnasia recreativa también, para reducir un poco más, digamos, todos los días en el peso de la gente y ver un estilo de vida más sano. La idea era continuar con esto en los meses de febrero, la gente estaba muy entusiasmada, tomaron ese hábito de poder tener una actividad física continua y poder alimentarse en forma sana. Y ellos por iniciativa estuvieron trabajando en forma particular por el mes de enero. Y por ahí se hicieron alguna gestión en el consultorio a través de los proyectos que se estuvieron evaluando. Y la verdad es que tuvimos la posibilidad de continuar con este y además de dar el puntapié inicial en el año 2001 con una actividad aeróbica. Ahora nosotros queríamos ser bien innovadores en este sentido y lo más original en este momento era hacer aeróbica al aire libre. Acá hacemos, bueno, hacemos step y hacemos aeróbica. Y la verdad es que la municipalidad nos dio toda la posibilidad de poder trabajar acá en la piscina y en algún momento también practicar un poco de natación, que es uno de los deportes más completos. Entonces la idea es tener una vida sana, tener actividad física y obviamente distraerse un poco después de todo el estrés del trabajo, ¿no es cierto?, ya sea en la oficina o también en la casa. Porque al pasar de que uno está con vacaciones muchas veces también tiene que trabajar en la casa. Y acá, bueno, de las 8 a las 9 de la noche, puede distraerse y llegar relajada a la casa para ducharse y después dormir. Como usted decía, hay mucha gente participando. Vimos ahí que hay bastante motivación y eso es importante. Yo creo que se apunta un poco a sacar, como dice usted, a la gente de su habitualidad, con respecto a su trabajo y traerla acá al aire libre en forma aeróbica a trabajar y eso contribuye también a una mejor salud. No, de todas maneras, junto con eso también nosotros entregamos capacitación para alimentarse en forma sana, en forma personal también y con todas las familias. Este proyecto beneficia a la gente de 25 a 64 años. Por eso en el grupo que estábamos viendo, en las imágenes, lo más probable es que vimos lolitas, vimos ya jefas de hogar y también vimos adultos mayores. Pero también queremos hacer la invitación extensiva a toda la gente que quiera participar. En realidad el proyecto inicial era de 24 a 65 años, pero ahora si quiere participar una lolita de 15, 16 o una persona de más de 64 años que se integre acá y el trabajo es bastante balanceado, lo puede hacer cualquier persona y si en algún momento se limite y no puede hacerlo, también puede descansar un poco. Así que todos estén invitados a participar en este proyecto. ¿Cómo se inscriben los que quieran participar, Luigi? Pueden acercarse al consultorio, hablar con la nutricionista Cecilia Sánchez o con Luigi Gatica, el asistente social. O bien venir directamente acá a la piscina, nosotros la vamos a escribir en el mismo momento. Vamos a estar trabajando hasta el 28 de febrero, desde las 20 horas hasta las 21. Si usted quiere practicar un poco la atracción, lo podemos invitar de las 7 a las 20 horas. Gracias, que lo vayan muy bien y siga aportando a nuestra ciudadanía con estos programas innovadores. Muchas gracias a usted profesor por siempre estar presente con todo el deporte aquí en mi historia.